En línea con todos los problemas que estamos por estos días conociendo a los argentinos acerca de malas noticias que están sucediendo en el área de la salud, por estos días también trascendió fuertemente la situación del hospital Posadas, un hospital ceñero, un hospital de referencia, un hospital nacional fuertemente arraigado en la región. Producto de que siguen los despidos masivos, esta última tanda han sido 122 personas, de las cuales hay personal super calificado de unidad coronaria, de terapia intensiva, de oncología pediátrica y de varios servicios, como por ejemplo en el área de la inmunohistoquímica que fue echada, esta persona tiene que calcular las dosis y el impacto en los tejidos que tiene cada dosis de tratamiento oncológico, es vital para los tratamientos oncológicos. Bueno, fue despedida sin ningún tipo de justificación. Personas de 25, 20, 15 años de antigüedad en la institución sumamente calificadas. Realmente cuando uno va al hospital Posadas uno no sabe si está entrando a veces a un hospital o a un cuartel por la cantidad de gendarmes, policías federales, policías provinciales que están recorriendo pasillos en las inmediaciones, carros de asalto. Y realmente uno cuando se entera que han puesto a cargo de la seguridad del hospital a una persona que estuvo también en el centro clandestino de detención que funcionó en ese hospital en época de la dictadura militar, realmente es estremecedor. Porque hace muy poco aparecieron los restos de un médico que estuvo secuestrado en ese centro clandestino y fue enterrado allí luego de que lo mataron en la tortura. Y el doctor Royman. Esto produjo una enorme movilización del hospital. Es un hospital que por este motivo está enormemente sensibilizado con estos temas represivos. Y bueno, hoy en día prácticamente, como les decía, parece un cuartel. Es imprescindible que la sociedad tome conciencia y que empiece a pedir, a solicitar y a exigir la reincorporación de todos estos trabajadores de la salud del hospital Posadas porque es uno más de las tantas políticas de destrucción de la salud que estamos viendo en estos dos años de gobierno de cambiar. ¡Gracias!